¡Sí puedo! ¡Creemos en ti! Todos los días, millones de personas celebran su recuperación de las adicciones y los desórdenes mentales, mientras otras empiezan su viaje. Sé parte de ello. Comparte tu historia. Únete a las voces de la recuperación. Juntos, somos mucho más fuertes. Para información gratis y confidencial y remisión o tratamiento por trastornos mentales y uso de sustancias, llama al 1-800-662-4357. ¡Gracias!